¡Suscríbete! 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 Hay gente que nos viene a ver desde Xochimilco, desde Tlalpan y esto es su casa. La verdad es que gracias por estar aquí. Germán, bienvenido, muchas gracias. Germancito, de verdad como siempre, gracias por el apoyo, por estar en Mentor MX. Yo Smith siempre presente, quiero presentar por favor, Germán. Gracias por recibirnos, la verdad es un placer estar con ustedes y trabajar y ver lo maravilloso que sale de esos ahumadores, de esos hornos y poder degustarlo porque es un producto de gran calidad. Pero no solo eso, es como lo maneja aquí el chef y todo su equipo y la verdad pues a probar. Somos una familia, para papacharlos a todos. Germán es nuestro chef corporativo, tal cual, y representa realmente la asociación de U.S.M.E.T. en México. Así es, a la Federación de Exportadores de Carne Norteamericana, es decir, representamos a todos involucrados en la producción de carne americana, a los granjeros, a los ganaderos, todos aquellos que se preocupan justamente por crear este producto y por que ese producto llegue a las mesas de todos ustedes y bueno, estos brazos están espectaculares. Todo el cuidado depende de esa cadena de valor que realmente la Federación cuida. Así es, todos aquellos que estén involucrados en que ese producto sea de gran calidad y se cuide a cada paso que da ese producto. Así es. Alex, bienvenido también. Muchas gracias. El chef Alejandro Pérez, referente hotelero, porque también la hotelería pasó por duras y bueno, el chef es un profesional, aquí está. Recordamos cuál es el objetivo de Mentor, Mentor es raíz hacia el suelo y frutos hacia arriba, es lo que generamos realmente en todo el camino que requiere una experiencia, un mentor, una persona que te enseñe y ese camino y esos eslabones es lo que construimos en Mentor MX. Te da gracias por recibirnos, Robert. Gracias, hermancito. Gracias, Alex. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Divertirnos. Tenemos 30 años de conocernos. Nada más 30 años. Ya no lo digas, hermano. Sí, es verdad. Oiga, pues, vamos a ver lo que no. Vamos a ver. Vamos al humo. Chicos, pum. Oye, mi Robert, y bueno, y el día de hoy, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos... Vamos al humo. Tenemos un Country Mama Pork Taco. Es un taquito que lo vamos a hacer con un flatbread. Es una estilopita. Lo vamos a trabajar con una lavadora increíble que es Flory Pack. Vamos a trabajar el taco. Lo vamos a trabajar con carne de US Pork. Le metimos tres segmentos de carne. Suena feo. Viene cabeza del lomo, traemos un poco de pierna de pulpa y lo engrasamos con un poquito de papa de cerdo. Lo vamos a marinar, que Alejandro nos va a hacer favor de marinarlo. Ok, y o sea, Alex va a meter mano a la carne. Exacto. Va a trabajar con nosotros esta parte. Exactamente. Esa carne la vamos a hacer a las brasas. Y bueno, pues, este... ¿Y por qué vamos a empezar hoy? Vamos a empezar hoy, vamos a empezar con una papa puré, un puré de cheddar. Y bueno, la columna vertebral de todo es una super costilla de T-Rex, que es la costilla central de la carne. La vamos a meter al ahumador con todas mis colecciones de maderas, de jícora y de mezquite. Juan se adelantando y nos va contando que aquí las tenemos, ¿no? Aquí están las maderas, miren, qué rico. Tenemos jícora y mezquite, manzano, tenemos por ahí durazno, hay manzana verde. Entonces, pues, somos muy celosos. Todo esto, ¿qué le da la gente que nos está viendo? ¿Qué le da la diferencia entre un tipo de madera y otra? Le da el valor agregado. Hay maderas que... Hay carnes que son más susceptibles, son más suaves y les entran olores más perfumados, por ejemplo, frutales como son el durazno, el ciruelo y la manzana. Entonces, toda esta madera la traemos importada. La traigo importada de Estados Unidos. Mi madre vive en San Antonio, en Texas. Entonces, sí estoy muy vinculado con este tipo de chefs y de productos, ¿no? Y, bueno, hay maderas, como le platicaba Sari, que son más permeables hacia sabores más groseros, ¿no? Por ejemplo, unos chamorros, un prime rift más grande. Entonces, ya metemos mezquite, metemos nogal, metemos jícori. Somos verdaderamente producto y no nada más producto comestible, sino también los recursos que tienes para enriquecer el plato. Sobre todo, no todo mundo, porque todo mundo piensa que es nada más ahumar y listo. Tiene una ciencia, exactamente, tiene una ciencia. No todos los ahumados van con ciertas carnes, o ciertas carnes con los ahumados. Unas vienen mucho más porosas y más jugosas, que se van perdiendo en su desjugamiento, y otras que si las encierran, quedan perfectamente permeadas por ese olor que quieres lograr. Exactamente, y hay carnes que son más fuertes que otras, ¿no? La grasa no la toma igual que la parte, obviamente, del músculo. Entonces, si tienes más grasa, ¿no? Al irse dorando, pues tienes un sabor distinto, ¿no? A base de ese dorado. Exacto, colmillo al final. Vamos a empezar con una puré de papa, vénganse. Vénganse para acá. Vamos a empezar con una puré de papa. Yo voy a hacer de aquí tu... Sí. Vente de tu, aquí los dos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a trabajar en una cocot de hierro. Este bacon que está delicioso, que nos los proporciona US Pork. Aquí tienes grasa de res. Aquí, ¿qué más tienes, hermano? ¿Qué es? Acá tenemos mantequilla y tenemos grasa de res. Le vamos a meter mantequilla y grasa de res. A ver, aquí tenemos grasita de res. Que, bueno, aquí nos aplaudirían con las orejas los keto, ¿no? Los keto. Yo no. Y dieron, aquí soy. Yo estoy haciendo una grasa regenerativa. Yo ya dejé el keto, ¿eh? Porque ya... El keto importa, ¿no? Sí, sí, ya. Es que a veces que comiendo mucho tiempo aquí, ya empieza uno de verdad. Vamos a hacer un bacon asarí. Muy bien. El bacon es el tocino asado, el tocino ligeramente crocante. Porque esto se va a transformar primero en una papa a horno y después en qué asarí. Primero y luego vamos a hacer un smash de la papa, vamos a hacer un puré. Exactamente, con queso cheddar. Aquí tengo unos ajitos, voy a darle una partidita a los ajos, ¿te parece? Para irle soltando ahí, ¿no? Claro. Pues miren, un poquito de ajo así nada más, que suelta aquí en el tocino. Alex, ¿nos regalas pimienta negra también? Un poquito de pimientita negra que vaya soltando. O pimienta blanca también, lo que tú tengas. Y si no tienes, pues no tienes, no pasa nada. No, siempre hay. Siempre hay. Acá está. Qué rico, ¿no? ¿Cómo va oliendo? Va cantando. Por sí ya, el tocino por sí solo tiene un sabor increíble, ¿no? Sí. Increíble. Como nos enseñó José Carmen García, ¿te acuerdas? Uy, qué amable. Sí, hombre. Le mandamos un gran abrazo al cielo. Un gran maestro que tuvimos nosotros dos. Sí, perdimos un gran chef. Un gran chef. Nos conocemos. Él y yo desde hace 30 años, éramos unos niños. Apenas. Y bueno, gente formándonos, ¿no? Como Lombar, como señor, señor, señor Barteló. José Carmen García, Barteló, toda la gente que realmente abrió mucho camino en este país, ¿no? Vamos a esperar a cocinar esto. Lo vamos dejando ahí, ¿no? Vamos a armar las papas al horno. Esto no necesita tanto cuidado, lo puedes tener ahí. Solito va a ir soltándose, ¿no? El ajo, el tocino. Exacto. ¿No? Bueno, pues aquí tenemos las papas. Las papas le vamos a poner. Mantequillita, ¿no? Las grasas. Sí, aquí hay mantequilla o le quieres poner esas también y grasa de res. No, 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 tú dime, tú dime. Yo aquí, mira, la grasa de res es fundamental. Sí. ¿No? Vamos aquí a untarla de esta manera. Suponle un poquito más. Yo sí, a mí me gusta que quede ahí adentro encapsulada. ¿Va? Tenemos de este otro lado. Tiene otra grasa. Ok. Un poquito de sal. Sal de grano. Que tenga sabor. Y ya estamos listos para mandar al ahumador. Un poquito de pimienta le pones. Sí, claro. Listo, hermano. Me encanta que vengan a cocinar aquí. Esta es su casa. Muchas gracias por invitarnos. A parte somos amigos y esa parte está increíble. Realmente organizamos esto de amigos y las mejores cosas salen así, ¿no? Es como si estuviera desenvolviendo un regalito. Exacto. Yo le pongo aquí doble, volteo, ajá, para cerrar perfectamente y genere una especie de vapor interno. Puse una, ya la volteé. Hace cinco, papá. Exacto. Estamos. Hacemos cinco más, ¿no? Sí. Un leto. Vamos a hacer cinco más. Órale, Robert, ayúdame con una. Venga, venga. Vamos haciendo aquí. ¿Te la voy pasando? Sí. Órale. Ahí estamos. Yo le echo una grasita, tú le echas la otra. Y así vamos tomando velocidad. Uf, qué bien esto, ¿no, mi Robert? ¿Hace cuánto que no cocinábamos juntos, hermano? Un rato, de repente nos vamos a Iztapan de la Sal. Azari tiene casa ya y la pasamos increíble, pero ya después de la pandemia, yo no sé qué pasó, hermano. Ya no hemos estado juntos. Así pasa, hombre, esta pandemia. Así es, pero mira, aquí estamos otra vez. Se para, pero luego une, ¿no? Exacto. Yo aprendí muchas cosas de este tiempo. Pues claro, ¿quién no aprendió? El que no aprendió no le quedó claro, ¿no? Echamos aquí. Te pongo la primera. Ajá, le pongo la segunda. La segunda. Ahí estamos ya tomando. La brincó. La brincas para allá. Oye, eso falta camacho, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Sabes que estaba ahumando, ¿no? Lo metiste ahí al ahumador. Sí. ¿Sí? Para que hiciera algo. Ahora gano me sal de grano. Sal de grano. Sal de grano, hermano, mira. Sal de grano. Pues, la sal de grano tiene que ser bastante porque como son papas muy grandes, no permea la sal. ¿Y siempre este tipo de papa la que estás ocupando? Sí, es una papa muy buena de buenos agricultores mexicanos. Sí, ya te surte directamente. ¿Qué te faltó? Ya. Y bueno, trabajando de la mano del productor, como siempre, ¿no, Sarín? Hay que traer el campo hasta la ciudad porque si no, las cadenas de valor se van venciendo. Es algo que estamos obligados como chefs, cocineros. Listo. Entonces, bueno, vamos a poner ya en nuestra bandejita, ¿no? Sí. Y la voy a meter al ahumador. Lo vamos a ingresar al ahumador para que siga cociendo y vamos a sacar este tocino, este bacon. Gracias. Mira qué rico. Aquí cómo está cantando todo. No, bueno. Los sabores y todo. Y esto justamente va a ser parte... ¿Qué tal huele, germancito? No, bueno, delicioso. Además, estamos hablando de justamente tocino en los Estados Unidos. Algo que me gusta siempre mencionar es que para que sea tocino tiene que haberse metido lo que es el pork belly o la panza del cerdo a un tipo de salmuera o algún ahumado. Claro. Y eso lo hace tocino o bacon, como dirían los españoles. Así es, así es. Pero aquí finalmente es eso porque tenemos la otra versión que es la parte de la panceta que está sin haberse tocado, totalmente... Completamente limpia. Exactamente. Sin nada. Y ve, pero aquí tenemos ahumados, tenemos sabores espectaculares. Y algo muy interesante que seguramente pueden distinguir es las capas de grasa, pero también de carne. Que eso es muy importante porque en Estados Unidos hay diferentes niveles de tocino dependiendo de la cantidad de carne y la cantidad de grasa. En los perros hay razas, hermano, dicen ahí, ¿no? Exacto. Tal cual no hay cualquier tocino. La cantidad de grasa que es muy interesante, justamente. Así es. Bueno. Bueno, ahora vamos a colocar todo esto aquí y vamos a comenzar. Vamos a llevar estas papitas acá, sí, mientras vamos a ir ahumando, ¿no? Las vamos a meter al ahumador. Vamos a ahumar el ahumador. Entonces, para este tipo de ahumado que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar jícori. Entonces, le va a aportar muy buen sabor a nuestra carne. Entonces, me pueden dar el jícori y vamos a meter el ahumador. Aquí tenemos el ahumador, si quieren pasarse en el helado. En esta parte. Lo paso acá. Esto viene de este lado y viene el ahumador. Pónmelo ahí. Dices, hermano. Sí. ¿Ya estás ahí? Sí. Lo del jícori te lo traigo. Exacto. Mira, vamos a armar esto aquí. ¿Qué dices? Ese es el ahumador. ¿Cuánto más? Más. Más. Así. Gustavo, ¿no? Ok. Y lo vamos a humedecer con un poquito de manzana. Esto es un jugo de manzana. Muy rico. Huele a la escuela, ¿no? Huele a escolar. Entonces, lo vamos a bañar un poquito. Este mismo jugo lo vamos a ir ocupando para la receta que es el actor principal, que es el costillar. Entonces, el costillar, cuando lo vamos ahumando, le vamos tirando un poco de agua. Le vas a ir caramelizando. Exactamente. Provocándole, ¿no? Mira. Es la técnica real, ¿eh? Secretos de aquí, de humo, cocina de brasas. Vénganse, estamos abiertos todos los días. Y de ropa tornales, hombre. Ve nada más. Compartiendo nuestro. Sí. Su experiencia. Claro, todo hace. Mira, qué rico huele. Qué rico huele. Huele a casa vieja, ¿no? Huele a casa vieja. Justamente es lo que queremos. Ese olor a mueble viejo. Que así se ahumaba, ¿no? Eran maderas que luego se caían. No, literal. Aquí está. Se construía de madera y luego se caía la madera. Bueno, esto lo vamos a meter. Hace mucho en Veracruz justo. Lo vamos a meter adentro al ahumador. El primer potreo que existió en México. Lo metes adentro al ahumador y ya empieza la cocción. ¿De acuerdo? Va a empezar a hacer humo. No se nota tanto porque es un... Lo que buscamos con maderas... Hay que invertirle. Este tipo de maderas son maderas que avientan un blue smoke. Un blue smoke que es un humo muy suave. Los humos oscuros... Es muy transparente. Los humos resinosos como son de pino y de eucalipto te echan a perder, te amargan la carne. Entonces buscamos este tipo de maderas que nos dan un mejor sabor, ¿no? Un ahumado constante. Exacto. Y que realmente tiene que ir exactamente el sabor de la madera que estás buscando. En este caso no necesitas un sabor acá de... Se nos quemó el bosque, ¿verdad? Exacto. Que luego pasa, ¿no? Ahora nos vamos con... Vientos. Con Alex. Germancito, vas a ver acá. Tenemos tres grupos musculares muy interesantes. Las papas ya están en camino. No, tenemos tres grupos musculares muy interesantes, los cuales vamos a comenzar a trabajar. Moni, ¿te molesto con los remilletes, por favor? A ver, ¿qué tenemos allá, mi germancito? Venos platicando, ¿no? Yo estoy en la cabeza del lomo y esto es súper interesante porque primero les quiero decir que el cerdo norteamericano es perfectamente inocuo. ¿A qué me refiero con inocuo? Me refiero a que no representa ningún daño para la salud con el consumo humano. Es decir, podemos consumirla sin preocuparnos si nos vamos a enfermar, si nos va a hacer daño, si vamos a adquirir algún tipo de microorganismo patógeno que no queremos. Qué importante eso, Germán. La gente luego tiene esa concepción de tener un tema con la carne de cerdo cuando es de las más sanas que existen. Exacto, y es altamente nutritiva. Contiene niacina, riboflavina, zinc, vitamina B1, B6, B2. Entonces, muy importante. Este músculo que tenemos aquí le denominamos cabeza del lomo en México y es una belleza. Voy a decir porque si lo observamos, tenemos una capa de grasa muy importante que esto que nos va a dar sabor, la grasa siempre es sabor. ¿Qué más nos va a aportar? Nos va a aportar una cantidad importante de proteína, evidentemente. Vemos aquí la coloración, esto es sumamente importante. A los cerdos en Estados Unidos se les trata de una manera en la que no se les somete a ningún tipo de estrés. Esto que nos va a generar una coloración adecuada. Se les da masaje, los mandamos a yoga, ¿verdad? Sí, el spa, los agajados, los dan sus masajitos. No, 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 pero sí es importante recordar que esto nos va a permitir que no haya ningún tipo de, vamos, que la calidad disminuya debido al pH del animal. El pH es muy importante porque determina su suavidad, determina la jugosidad, también afecta para bien o para mal. Sí. El pH es la salinidad, la carnidad. O sea, que no se nos mueva. Entonces, aquí está muy cuidado y por eso tenemos esta coloración que es muy importante. Si es demasiado pálido, la carne es muy pálida, esto implica que se le sometió a mucho estrés o que se le dejó mucho tiempo sin alimentar. Eso pasa en México muy seguido, o sea, si vayan, de verdad, vayan a comprar el cerdo, lo digo buena onda, desde, o sea, pierde el color, se asusta, se llama carne asustada. Lo triste también es que muchas veces la gente lo que está buscando es una carne muy pálida y eso no es lo que queremos. Tenemos una carne de un color como lo estamos apreciando aquí en este caso y ahora sí, platícanos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a trabajar la carne, tenemos tres grupos musculares. El primero es una papada de cerdo, que es con la que vamos a engrasar. ¿Eso está? Tenemos, tenemos, exacto. Tenemos aparte la pulpa, que es la pierna de cerdo, que es la pieza grande aquella. La vamos a cortar en trozos. Es una chulada, ¿no? La vamos a cortar en trozos pequeños. Esto no va aquí, esto va acá. ¿Cuántos kilos tenemos allá, eh, Robert? Este... Enorme aquella, ¿no? Sí, exacto. Te consintieron, carnal. A ver, Germán, consiénteme así, ¿no? Esta parte de la papada a mí me gusta mucho porque es una pieza que tiene no solamente grasa, sino también una cantidad importante de colágeno. Esto que nos va a permitir, por eso la elección del chef, para utilizarlo en esta preparación. Nos va a dar una consistencia para la preparación completa muy especial. ¿No es así, chef? Sí. Vamos a segmentar los tres grupos musculares de carne. Se va a cortar en trozos pequeños. Y, bueno, Alex nos va a platicar acerca de la marinación que estábamos haciendo. Está bastante interesante, ¿no? Sí, trae varios ingredientes. Ahorita los vamos a preparar, pero primero vamos a... Le vamos a cicelar un poco de cilantro. Le vamos a integrar cilantro a la preparación. Posteriormente, vamos a cortar toda la carne. Y una vez que tengamos la mezcla, el popurrí de tres carnes. Son tres carnes, porque tú sabes que la papada le da graso, el nivel graso, ¿no? Sí. Y le da colágeno también, que esto te empalma, ¿no? Entonces, la situación aquí es, vamos a comenzar a meter en nuestro bowl limpio nuestro cilantro, muy rico. Y vamos a empezar a meter toda la carne, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir cortando la carne. Pues alguien lo quiere ir haciendo, lo vamos a ir haciendo y vamos haciendo. Y si quieres, te sigues con esto, ¿cómo ves o cómo ven? Lo que quieras. Vamos cortando aquí. Eso. Aquí lo interesante es la mezcla que estás haciendo justamente, porque tenemos que la pierna de cerdo es un poco más magra. No tenemos la cantidad de grasa que vamos a encontrar en la papada, ni en la cabeza del lombo. Pero sí vamos a tener una cantidad más interesante de músculo, que en general son varios. Seguramente han escuchado hablar de la bola blanca, la bola negra, que es lo mismo, la pulpa blanca, la pulpa negra. Es lo mismo que tenemos en el cerdo, es muy similar a la res. Desde luego, lo único que varía es el tamaño. Tenemos un músculo mucho menor, de menor tamaño, a comparación de una pierna de res. ¿Quieres ir preparando también lo que va a acompañar a la carne, hermano? Vamos a ponerlo marinado. Sí, vamos marinando. Si quieres, dónde nos ponemos, de este lado, si quieres. Sí, aquí está bien. Aquí lo vamos haciendo. ¿Ah, sí, ahí mismo? Aquí. Bueno, donde quieran, les vamos ayudando como... Aquí estamos Germán y yo. Aquí estamos, echamos por. Aquí estamos, echamos por, les vamos diciendo cómo, digan, no sé qué, les ayudamos. Para ir entendiendo también su receta. ¿Qué va a llevar la receta? Lleva vinagre de manzana, aceite de olivo, lleva vino tinto, ya tiene las cantidades, de hecho van a aparecer en pantalla, vinagre de manzana, vino tinto, le vamos a integrar aceite de olivo, tenemos para ahí un chile de árbol, cortadito, vino tinto, le vamos a poner aceite de olivo, y luego, primero vienen dos aceites, que es el aceite de olivo, y el aceite, y el otro aceite, que es de ajonjolí. Entonces vas a mezclar ahí dos pH en aceites para marinar, ¿no? ¿Por qué el óleo es importante cuando haces una marinación? Gracias. Porque al final, el óleo permea, ¿no? La carne que nosotros queremos que realmente se vaya teniendo la capa afuera, entonces realmente los aceites son fundamentales, y además aportan, en este caso, estás mezclando dos óleos, oliva y ajonjolí. Y ajonjolí. Muy bien. Luego sigue... La pasta de jengibre. Jengibre. Muy bien. Chile de árbol. Chile de árbol triturado. Cortado. Chile de árbol triturado. Cortado así en... En medio de ceros. Le vamos a poner... Microplane. Microplane. Tres curry. Curry en polvo. Qué rico, hombre. Destapado. Muy bien. Para darle un tono de especias más, todavía subidito. Páprica. Páprica. Fíjense qué increíble. Todos estos sabores van a amalgamar perfectamente con la carne de sabor norteamericano. Que justamente el animal previo a ser sacrificado se alimenta con dos gramos primordialmente, soya y maíz. ¿Y esto qué nos va a dar? Una cantidad interesante de marmoleo. El marmoleo generalmente lo pensamos en res, pero también se encuentra en el cerdo. Y lo que nos va a dar es jugosidad, sabor y suavidad. Y mezclado con todos los sabores, fíjense, tenemos picante, tenemos jengibre, tenemos curry, tenemos páprica. O sea, son elementos que pudieran parecer antagónicos y sin embargo con el cerdo norteamericano van a ir perfectamente bien. Vamos a incorporar también un poco de ajo explotado. Ok. Ajito, el jengibre, qué barro, ¿no? Por favor, el sabor. Estamos mezclando hasta ciertas, como está hecho Estados Unidos, multicultural. Exactamente. Hoy estás mezclando curry, traes páprica española, ¿no? O sea, si lo analizas, traes jengibre. Sí. Estamos como realmente es Estados Unidos. Es una cocina multicultural, de inmigrantes y justamente es algo que yo creo, yo como empresario que le apuesta a ese concepto de cocina multicultural, me apego mucho. Tú sabes que como cocineros somos muy apegados a la denominación de origen y la verdad yo siempre trato de pegarme a esta parte. Y una de las cosas que me ha hecho muy versátil es justamente esta pluricultural, en donde somos, encontramos en una receta varias culturas, no está la mexicana, está, pero realmente humo está más. Son los mestizajes, ¿no? El mestizaje. Exacto. Qué interesante. Aquí le estamos integrando. Llevas dos rayaduras. La cabeza de loma. Dos rayaduras. El limón verde, limón eureka, que dan dos acidez y dos olores distintos. Exacto. Qué interesante, porque son dos, uno es más dulce, el otro es un poco más ácido. Entonces esto nos va a dar una riqueza, justamente. Sin lo blanco. Sin lo blanco, si fijan, estamos usando un celestín, donde realmente lo que nos está llevando es solamente la parte verde sin amargar. Exacto. Qué bien huele, ¿eh? Desde acá, ya ves los olores delgados. Como llega el aire de allá para acá, bueno. Sí, no, ya trae, ya está muy perfumada la... Le vas a meter el romero a la papa, ¿no? A lo ahumador, ¿no? Sí, sí, lo metemos, claro. A Sari le va a integrar el romero a nuestras papas, los va a meter en el ahumador, para que quede más con sabor, más a bosque. ¿Me puedes dar la pieza de... Ahí se ve. Si lo quieren ver, ¿no? Sí. Está inmensa. Ok. Lo dejo en el stand-by, falta el jugo de limón. A ver, espera. Con eso, ya con eso. Si no, no se va a ver. Pasa, pasa. A ver, si me vas a pasar a la cámara. Mira. Pasa el jugo de dos limones. Espérame. Ahí, donde está el calor. Pasa ahí. Y ahí va a empezar entonces el romero a hacer realmente la atmósfera también del mismo romero. Está dejándome las piezas como las que cortan lo que voy a hacer. Cerramos. Ok. Sí. Y sigue ahumando. Muy bien, mi Robert. Ya está ahumando el romero. Mira, la cabeza de lo... Mira la pulpa. O tiene mucho filo o está muy... No, está suavecita, ¿eh? Es una patequilla. Ahí es donde nos echan la culpa, ¿verdad? Sí, claro. ¿Es el cuchillo o es la carne? Bueno, vamos a incorporar también el jugo, el zumo de los dos tipos de limón. Bien. Ahí le seguimos echando. Necesitamos cuchillos con filo. Necesitamos cuchillos con filo siempre. Y estos cuchillos están bien afilados. Siempre vamos a tratar de meter rebanadas muy delgadas para que tenga una cocción pronta y se marine muy, muy rápido. ¿No? Esta cocción se va a terminar a las brasas. Entonces, este se llama Country Mama Pork Tacos. Entonces, es una versión de una pita más americanizada, pero no deja de sorprendernos. Por ponerle esto. Oye. Ya no me lo pases. Lo haces allá y te lo quedas. Porque te va aquí una receta. Fíjate, Roberto, qué interesante lo que acabas de mencionar. Que el cerdo no necesariamente requiere una cocción muy larga. Ahora, ahorita vamos a hacer una cocción relativamente rápida. Exacto. Y eso es importante porque generalmente pensamos en el cerdo, en ponerlo a freír, a cocer en agua, en una salsa y luego freír otra vez. Porque finalmente esa es nuestra cultura. El cerdo incluso se puede, el cerdo norteamericano, se puede incluso consumir término medio. ¿Esto por qué? Porque no hay riesgo sanitario como les mencionaba ya hace un momento. Este no va a ser el caso el día de hoy. Pero yo les recomiendo que intenten no sobrecocinarlo. Porque justamente lo que perdemos cuando sobrecocinamos el cerdo, en este caso, perdemos humedad. Entonces perdemos la jugosidad, perdemos sabor. Perdemos muchos elementos que lo hacen justamente diferente. Sí, yo creo que, o sea, culturalmente fue una obligación hacerlo en algún momento, ¿no? Claro. Cuando ya tienes este no riesgo sanitario, estás asegurando tu salud. Exactamente. Y entonces es donde realmente no arriesguemos una materia prima que estamos adquiriendo con ese grado de humedad donde tú lo puedes dejar jugoso, ¿no? Jugoso y suave. Porque realmente esta carne se vuelve dura cuando la pasas. Exactamente, porque perdemos justamente toda esa humedad que posee. Estamos hablando de que el cerdo norteamericano posee un 72% de agua. Entonces si nosotros perdemos, mientras más lo cocinamos, vamos perdiendo más agua. Pero el agua no se va sola. El agua se va con la grasa, con las vitaminas, con los minerales, con todo lo que justo decía yo hace un momento, la hace diferente. Entonces es importante no sobrecocinarla. Exacto. Oye, ya metí las papas al horno, ¿eh? Perfecto. Ya se ahumaron bien, ya se ahumaron bien, ya se ahumaron bien, pero ya las saqué al horno. Las meto al horno, ¿no? Vamos a dejarlas unas dos horas. ¿Ahí adentro? De todas maneras tenemos el antes y después. ¿Tú las regreso? No, déjalas ahí, normalmente, o sea, menciono. No sé que nunca las saqué. ¿Mentí o no? Son dos horas, son dos horas normalmente. Iba a ser más grande. Pero podemos dejarlo a cuatro, en ahumador. O sea, todo lo pasamos por ahumador sí o sí. Y tenemos el Rational para terminar la cocción. Puede ser que todas las cocciones son de paciencia. Ah, sí, aquí es paciencia. Todo lo hacemos homemade, las compotas, las mermeladas, la salsa, la salsa barbecue que confeccionamos aquí, dura más o menos tres o cuatro días en reducir, o sea, en hacerse. Muy bien. Bueno, ya terminamos con la... Y te lo vamos a mover todo, ¿no? Sí. Qué rico. ¿Qué cargamos el cuchillo, por favor? Vamos a incorporarle un poco de sal y de pimienta también a la carne. Qué rico. Qué rico, mira. Échale más. 20 gramos más. Aquí no le tengan miedo a la sal. Muchas veces tenemos miedo a la sal, pero la sal lo que va a hacer es potenciar los sabores de nuestro producto. Hay que tener cuidado también, ¿eh? Que no se nos pasa la mano. Sí, sí, no es limpia. Huele increíble, ¿eh? Mira, date. No, no, pues es el frío. Qué rico. Le vamos a poner... El grado del aceite de fronconea, ¿no? Ya, ya, ya está. No sale, ¿eh? Le vamos a poner un poco de fondo de ternera, que es básico. ¿no? Fondo de ternera le da un sabor increíble. Va a darle el toque especial. Sí, especial, ¿no? A carne. Y vamos a trabajar... Esto por marinación lo vamos a filmar a piel. Ahorita Robert está buscando un polvo. Pero si hubiera una reducción de ternera bien, o sea, más todavía... Para los que no están viendo, ¿me explico? Es un buen consejo. Sí. Lo cubriría un gravy. Un tipo gravy. Exacto. Les explico tal cual. Pueden meterle caldito. Y justamente yo le meto este seco, porque si no ya integraremos más líquido y eso... Eso le drena más la carne. Entonces por eso se lo metemos así seco. Y va a lucir increíble. ¿No? Entonces hay que integrarlo bien, ¿me Alex? Y ya lo tenemos listo. Ya nada más para esperar el momento de la cocción. Este... Y lo arrojamos a las brasas. Y ya está. Entonces lo vamos a filmar. Lo vamos a filmar a piel. A Sari. Por favor, hermano. Le paso al niño. Y vámonos. Y ya está. Excelente. Bueno, ahorita vamos a comenzar la chef Carla, que es la chef cutiva de aquí. Nos va a dar las piezas de costillar. Le vamos a integrar aceite. Le vamos a poner sal. Y le vamos a poner pimienta. La sal que le vamos a utilizar aquí es una sal de grano. Entonces, esta pieza la vamos a trabajar primero en ahumador, porque tiene que tomar ese crunchy. ¿Me la puedes alcanzar, hermanito, por favor? De acuerdo. Exacto. Mira qué bonitas piezas. No, vean eso. Aquí ya vemos, en Estados Unidos se hace una clasificación dependiendo de la cantidad de marmoleo que encontramos en las piezas. Se mire entre la doceava y la treceava costilla. Ese es un corte y ahí es donde se mide la cantidad de marmoleo. O sea, esta es la costilla, ¿no? Se ve aquí. Exacto. Aquí tienen las costillas. Ahora, esta parte viene posterior al rib eye. Si lo pensamos, está el lomo en la parte de arriba, pues vienen las costillas, que son estas justamente. Estas son largas porque no están cortadas. Generalmente se cortan por la mitad. Se les llama short ribs. ¿Esto qué? ¿Para qué es? Básicamente facilita la cocción. Ahora, si tiene mucha grasa, digo, perdón, mucho marmoleo, si tiene una cantidad alta de marmoleo, se denomina, estamos hablando de prime. Si tiene una cantidad intermedia de marmoleo, puede ser alto choice, que es casi cercano a prime, o choice simplemente. Y si tiene menos marmoleo, se determina select. Aquí tenemos un alto choice, es decir, que está muy cercano a prime. Y de ahí el precio. Sí, también. Está bien, pero solamente te das cuenta también hasta el momento de que se sacrifica la res. Claro. O sea, es la otra, ¿eh? No hay forma de saber. Trata de igual manera, no es como, ah, como siempre nos vamos a tratar mejor, vamos a dar otro alimento. No, no, no. Ahora, esto es debido a donde se encuentra, la parte donde se encuentran estos músculos y estos huesos, requiere una cocción lenta y en este caso el chef escogió un ahumado, porque justamente queremos la mayor suavidad, pero queremos mantener el sabor. Salud. Entonces, una cocción rápida para este pez es complicada, sí se da. Los coreanos la tienden a rebanar muy delgadito y la aprientan a la parrilla, pero nosotros vamos a hacer una cocción aquí, el chef, una cocción lenta, mucho tiempo. Tres elementos. Y eso nos da. Sal y pimienta. No más. En este caso, la sal se integra bastante, porque es una pieza que es muy difícil que le entre la sal. Siempre es muy importante que le entre la sal, por eso hay que abusar un poquito de sal. No crean que va a salir salado, no se agobian. No, no, no. Y la pimienta, que se funde con los jugos y también escurre. Exacto. Para que no le piensen que, ay, qué barbaridad, ahora sí, se nos duele la sal, que también puede pasar. Sí. Mire, le pongo los puños completos. Las razas norteamericanas que se sacrifican actualmente en Estados Unidos no pasan de los 30 meses de edad. Es decir, que en promedio estamos subiendo carne de animales que tienen 24, 26 meses de edad. Esto que nos garantiza una cantidad importante de colágeno y una gran suavidad en el músculo. Mientras más joven un animal, más suave va a ser su carne. Mientras más suave la tenga, menos suave la hace. ¿Qué tipo de res es? Tenemos, bueno, Estados Unidos tiene diferentes mezclas. Entonces, son razas híbridas. Y qué determina la raza, la que sea mayor en porcentaje. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una mezcla entre un Angus y un Brahman, queda el Brahman, el Brangus, perdón. Y esto, ¿qué determina? Que la mezcla de los dos es el Brangus. Exacto, Brangus. Pero si es 51% de Angus negro, se convierte automáticamente en Angus negro. Ojo, las razas fueron, se crían también según el país. Hay razas que llegaron, por ejemplo, a nuestro país, que no se establecieron. ¿Por qué? Por el calor, por el clima, por la lluvia. Entonces, son razas que además aguantan muy bien y que son muy permeables a cualquier bicho y a cualquier bacteria y a cualquier enfermedad. Así es. Entonces, también son, desde ahí ya llevan una garantía. Bueno, vamos a poner la pieza hacia el ahumador con las costillas hacia abajo. Siempre va el calor hacia abajo. Y lo vamos a dejar cuatro horas, ¿ok? Entonces, las costillas están abajo y lo vamos a ingresar al ahumador cuatro horas. Entonces, vamos a meterlo a Sari. Y Carla nos va a hacer el favor de ingresarlo. Pieza por pieza en el ahumador. ¿Va? Te las paso. Sí. Es muy importante que los huesos estén hacia el calor. Claro. Puede ser que el calor también es conductor. Exacto. Y obviamente, la pieza, después de la primera hora, tenemos que hidratarla con jugo de manzana o con jugo de granada. Ahí vas a ir bañando para caramelizar, hermano. Ajá. Le metemos jugo de granada, jugo de manzana o agua hay veces. Y lo vamos a dejar ahí ahumando. Obviamente tenemos antes y después, pero es una cuestión de paciencia aquí. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Cuatro horas después, papas al horno, ya hicimos todo, ¿no? Buenísimo. ¿Qué tal? El tel es muy rápido. Vamos a empezar con el puré, ¿cómo ven? Claro que sí. Como verán, esto es cocina entre amigos. De eso se trata que cocinamos entre nosotros. Quieren venirse para acá para que veamos un poquito. Alex, aquí me ayuda. Va a venir la cámara para acá. Voy a ir quitando la piel de aluminio que tenemos aquí en nuestras papas. Listo, eso se nos va. ¿Qué había ahí, Azari, en el aluminio? ¿Qué había? Había todo, todo lo que tenía la grasa de res, tenía la mantequilla, tenía la sal, la pimienta, todo, todo, todo. ¿No? Tal cual. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es un trapo, por favor. Las papas ya están. Un poquito nada más. ¿Qué rico? Vamos a ir abriéndolas. Ahí hay caramelizaciones, ¿no, Azari? No, bueno, aquí ya empieza a oler todo y ahorita vas a ver lo que vamos a hacer. Como verán, estamos empezando aquí las primeras papas, por pedazos más pequeños. ¿Sí? Para que no... Realmente esta puré es una papa al horno hecha con... Sí, sí. Hecha puré, ¿no? Sí, pero ya... Smash potatoes. Y ya tienes... Hay una canción de todo aquí, ¿no? De los años 50 que se llama Smash potatoes. ¿Ah, sí? ¿Cuál es, Robert? Smash potatoes. Edúcanos, así se llama. ¿Y cómo va? ¿Cómo va, hermano? No, pues ya... ¿No te sabes de... No sabes de la mosquita? No, te la puedo. Oh, hermano. Yo que te quiero hacer cantar. Mira, le vamos a poner un poquito de pimienta blanca. Ok. Justo aquí. Déjame atirar la enlluvia. Es increíble. Y ahora estornuda o yo. Todo bien, Robert, todo bien. Vamos a trabajar también un poquito de ajos. Los ajitos que teníamos allá. ¿Se acuerdan de ese torrecino que cocinó Sari? Lo vamos a trabajar troceadito. Increíble. Oye, ¿lo dejas más o menos aplastado o...? Que quede así como... Tropezado. Más rural. No, exacto, ¿no? Sí, a mí me gusta rústico, ¿no? No como los de Olivier Lombard, que eran unas purés increíbles. Bueno, este tocino van a ser los tropezones de bacon. Increíbles. Los vamos a integrar ahorita. Y le vamos a poner el ajo. Todo este ajo fue el que se sacó de la cocción. Ese ajito que se coció. Lo vamos a trabajar aquí, muy rico. Perdón. Me estaba aguantando el estornudo. Tú dirás que la pimienta me voló. Disculpenme. Ajo explotado, qué rico. Todo esto, chicos, va a nuestra puré. Se la vamos a poner a Sari. Y todo el asiento de la cara, de todo esto se va a meter aquí. Mira qué rico. Todo aquí. Echalo acá enfrente para que más o menos lo movamos enfrente de todos. Cuidado con un cacho. Que tengamos luz y vean nada más el color y el brillo que está trabajando. Así es. Uf. Entonces va el ajo, va el tocino. Ve le echando, ¿no, mi Robert? Ahí tenemos ya la crema acá. Lo vamos a integrar principalmente. Ahorita viene la leche. Entonces vamos a regresarlo. Vamos a regresarlo a la cocina y le vamos a poner. Sí, nada más aquí para la luz. Mira qué rico. Eso para que vuelva a hidratar la papa. Ahí está y regresa a cocción. Y hoy regresamos ahí atrás. Regresa a cocción. Vamos a trabajar. Que nada más se integre bien todo. Vamos a integrar el queso cheddar. Y, lógicamente, después viene la crema de limón, ¿no? De dos limones. Limón italiano y limón. Así le subimos. Y bueno, hermano. Qué rico. Listo. Bueno, pues ahorita ahí va calentando. Luego. Después sigue la parte del queso cheddar. Podemos ir rallándolo, ¿no? Lo vamos a rallar. Todo yo, amigo. Mira qué rico. Vas, hermano, vas. A ti que te encanta la rallada, ¿no? Sí. Pero de coches, ¿no, hermano? Mira. Vamos a trabajar. Sabes que cuidas más tus coches que nada. Yo te digo, estoy jugando la broma porque te conozco muy bien. Sí. Me gustan los coches. Entonces vamos a... Mira nomás todo este queso cheddar. Yo le pido un aplauso a todos mis chicos, a todo mi personal. ¿Qué tengo? A todos. Porque sin ellos no haríamos esto. Y bueno. Se oye muy fuerte el aplauso, pero... ¡Bravo! ¡Bravo! Ellos son los que aguantan toda la presión. Gracias. Bueno, es que los equipos son fundamentales, ¿no? Sí. O sea, los chavos que te siguen... Si las cocinas no les exigientan las cosas es que no salen. En esta industria, aquel que diga que lo hace solo... No es cierto. Que se ponga de frente porque... Ni puede estacionar ni todos los coches, ni atender todas las mesas. Esto es un trabajo de equipo, ¿no? De una cadena donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Y es parte de lo que hoy ya se vive... Pues se vive todo en toda la industria, ¿no? Sí. ¿La cual? Exacto. Bueno, ¿cómo va tu puré? Pues el mío bien. El de Alex no sé. Es rico. Ahí va, ahí va. Le vamos a integrar este queso cheddar una vez que ya haya alcanzado su punto de ebullición y luego vendría la crema, ¿no? Entonces, está muy rico esto. Le vamos a dejar un poco de queso cheddar después del que le trabemos. Ok. Hay que... Yo estoy muy serioso. Y mientras estás ahí rayando el queso, básicamente, Jessy, bienvenido. Jessy es el representante de Fitzer. Esta bebida que nos va a platicar de qué se trata es... Cuando uno cocina con amigos, ¿qué es lo que quiere? Convivir, sin culpa, sin pena, ¿no? Y ahí es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, explícanos un poquito mientras abrimos algunos, ¿no? Digo yo, ya que estamos ahí. A ver, Fitzer es una bebida nueva. Es una bebida, no es una categoría nueva. Toda categoría, ya no es bebida nada más, ¿eh? Es una categoría. Es un car seltzer. Es verdad, Estados Unidos está cañón, ¿verdad? Cada vez más. Es un boom. Es justo, justo. Es una bebida, nosotros la tenemos diseñada justamente para no perderte de nada. Y preguntarán por qué para no perderte de nada es un fermentado de azúcar. Ah. Entonces, hacemos el alcohol de la fermentación de azúcar. Y después mezclamos con agua purificada por ósmosis, carbonatamos y agregamos saborizantes. O sea, quiere decir que tiene un alcohol bastante natural. Un alcohol bastante natural dentro de lo que cabe, no destilarlo, ¿no? Lo destilas. Es más, este, más duro. Se desdobla naturalmente, que está increíble para el cuerpo, de alguna forma, ¿no? No, al ser de azúcar y no ser de ningún grano, no tiene ningún tipo de... Bueno, pues vamos probando, ¿no? Que ahí como muy... ¿Cómo es, hermancito? Vamos pasando. No, vamos, vamos. Oiga, y además está increíble, está increíble ahorita, ¿no? Para que sea más, algo más frescante. No tiene limón, carnal. Pero ya mereciste de limón. Se ve nice. Oye... Realmente es muy noble y lo podemos acompañar con cualquier... Veo que tienes cítricos, tienes mandarina. O sea, para lo de hoy, por ejemplo, que vamos a tener grasita en el paladar. Y precisamente es una... Está buenísimo. Que al final del día queda, te da una sensación un poquito más seca en boca. Que justamente nos ayuda a cortar perfectamente con toda la parte de la grasa. Oye, pues dieta keto 100%, ¿no? Como bien dice la lata. Tiene tonos a té, de hecho, a infusión. Es un poquito a los sabores de alacán como infusión. Estás tomando tu fruto rojo. Sí. Y por aquí está su mandarina. A ver, por allá enfúcame a Carlitos Coronado y a Camacho, que son malhechores y... Los teníamos lavando la loza. Bienvenidos, carnal. ¿Ya acabaron? A fin acabaron. Carlitos Coronado, él te va a preparar una ensalada. Qué verdad que es chingón. Ya está todo preparado. Arriba. Sin mierda. Pero si tenemos un grado de mineralidad muy interesante que ver con la carne de resina. Correcto. Correcto. O sea, la burbuja, digo, para cualquier tipo de comida, al ser tan tenue, es una aguja. Hay una, exacto. Es muy, muy, muy pequeñita. Y no te abruma y no te pica, ¿no? O sea, pues... No te pierdas de nada. Sin culpa, por lo visto. Sin calorías. Tiene 88 calorías por lata. Nada. Es una cantidad bastante aceptable. Medio gramo de carbohidrato por cada una de las latas. Y 4.4 gramos de alcohol. Si hay que tener cuidado, digamos, con el sistema. Porque... Porque no se siente. Puede llegar a no sentirse realmente por los sabores naturales. Oye, ¿por qué toda esta tendencia realmente que es un boom? O sea, lo que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, ya es un guamazo esto. Ya es una oleada que viene. ¿La pandemia lo trajo? ¿Fue parte del tema también detonador o algo así? Aquí en México probablemente nos ayudó mucho. Por esta cuestión de que la gente estuvo mucho más consciente de qué es lo que está metiendo al cuerpo. La gente se puso a pensar más en... Híjole, tengo que ver qué estoy... Y también un poquito del sedentarismo puede ser, ¿no? El tema de, bueno, voy a ingerir la menor cantidad de calorías que se pueda. Pero lo mejor de esto es que te tomas 3, 4 de la noche y al día siguiente puedes salir a correr. O puedes hacer una escalada y lo que sea. Y realmente no te va a afectar por la naturalidad del producto. Y evidentemente el alcohol tiene sus efectos. Sí, claro. Tampoco es para ir a la iglesia, pero... No sé si lo es, ¿no? Ah, salud el cura, ¿no? Nos ayuda a equilibrar, ¿no? A balancear entre... Y no perdernos de nada, justamente. Tanto poder estar en la fiesta y decir, mañana tengo esto y puedo tomar. Como al día siguiente puedo también. Puedo estar sin ningún problema. Y al final me puedo hasta hidratar al final de la actividad con eso. Está padrísimo, la verdad es que al final me parece que quitas azúcares. Aquellos que realmente también, pues, o bebemos de alguna manera pintadito que casi ya en el azúcar o eso o el otro. Le quitas completamente el azúcar que se desdobla de distinta manera también el cuerpo. Alcohol, más azúcar. Y eso también es parte de lo que te da una cruda distintas. Exactamente. Entonces creo que es una súper opción, de verdad, Jessy. Te seguiremos viendo lo que me parece. Y lo puedes mezclar, ¿no? También con coctelería. Justo vamos a tener una entrada ahí con la escuela de Vixiología, que están muy interesados. Porque les parece que este tipo de bebidas pueden entrar. Pues si quieres subirlo de tono, es la opción. Porque la base es bastante baja. Lo que te ayuda también es a bajar una parte del costo porque pones menos destino. Yo veo que va bien. Va bien, va bien con gin, va bien con vodka, con maca. O escala, está brutalmente bien, escala. Lo fácil con el ron por el tema de la azúcar también queda muy bien, ¿no? Pero perdemos un poquito ahí el tema de quitar, nosotros le decimos quitar un alcohol destilado. Si no está bien hecho, no puede causar un alcohol, pero realmente para empezar, durante, después, en cualquier momento, realmente es un producto que nos puede. Sí, la gama de sabores también aplica para cualquier diferentes momentos a la comida. Muy bien. Bueno, pues nos encontramos en todas las tiendas de conveniencia. Sí, nos encontramos desde todas las de conveniencia de Oxxo, Cb, Comart. Estamos en línea en Amazon Mercado Libre. Tenemos nuestra página que es elfixer.com. Ahí con el código de mentor10 tiene un 10% de descuento. Estamos en H.E.B., estamos en Soriana, estamos también por ahí en Chedrawi, ¿no? Se pueden encontrar por ahí. Y también lo pueden pedir por Uber Eats, por Rappi, por todas las plataformas. Y les va a llegar completamente frío. Es una gran ventaja. Es una delicia, ¿no? Poder no tener que esperarte a... Pues no se pierdan este momento fixer, ¿no? De verdad, sean parte de ellos, cocinen con él. Me parece una gran opción para ir abriendo plato y cocinar entre amigos. Vamos ahorita a ver cómo va el puré, ¿no? Y ahorita ya que terminamos el puré, regresamos para ponerle el queso. Pues en esta ocasión, con este panel, estoy presentando este gran vino, que es el Don Luis Terra. Un ensamble de cuatro uvas. Carnet Sauvignon, Merlot, Malbec y Petit, ¿verdad? Chef, pues ábrelo. Con tu... Pero pues ábrelo, ¿no? Ábrelo. Ah, es este. Es magazo, ¿eh? Las rellenas, ¿o qué? Sí. Oiga, pues aquí como siempre, Cheto. Siempre en Mentor ha sido ya desde casa, hermano, ¿no? Sí, definitivamente. Y la verdad es que sí, este vino en especial, ¿no? La selección reservada, ¿no? Como le llaman ustedes. Es una colección que vale mucho la pena que conozca la gente. Sí, definitivamente. Porque estuvo por ahí, en la sombra, la neta. Oye, hay que volverlo a sacar como muchos, muchas etiquetas que Cheto tiene. Te guardaron en el todo. Este, miren, todas las uvas se vinifican por separado. Tiene un paso por barrica de roble francés por lo menos de 12 meses. Y 12 meses a 18 meses en botella. Si ustedes se fijan, este es un añada 2017. Esto quiere decir que ya tiene 4 añitos que tiene de haberse elaborado. Entonces, estamos hablando de un vino que es muy aguantador a la guarda. Te estamos esperando a que hagas el Pampita. Y tú de pie, ya lo tiene acá. Por eso no llegaba, ya lo hizo. A ver, sé, hermano, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste en dos horas? Mira, fui azucre y cacao y todo. Y Pampita. Miren, Bobby me encargó el Pampita. La verdad es que, mira, como si estuviéramos. Esto más tirado a NAL. Esta lo hice allá. A ver, hermano, a ver, a ver. Uy, a ver. Este le puse a satar y es un Pampita que ya tiene la receta en pantalla. Y bueno, ya no nos dio tiempo que Camachito lo hiciera, pero ya aquí está. Y lo vamos a montar, ¿no? Vamos a montarlo, a ver. Bueno, en este instante, ahorita lo guardamos. Vamos a hablar del vino y ya después vamos a cocinar. Nunca mente. No, no es cierto. ¿Por qué? Pues le vamos haciendo, ¿no? Sí, el hombre. Mientras vamos preparando acá las demás, no te gustó, ¿verdad? Ustedes pueden ver este pan del vino, va a estar excelente. Bueno, oye, ¿y entonces qué vamos a hacer ahora? Javi, ¿con qué nos seguimos? Vamos a trabajar la marinación de la carne en el asador y después vamos a montar el taco. Vamos a hacer una salsa en un platito que se llama jine. La vamos a trabajar. Órale, ¿quién te ayuda? ¿Qué onda? Aquí todos juntos. Órale, a ver. Muy fácil. No sé, pero ahorita la de Robert nos va a dejar. Necesito tabla, trapo. Pero no nos vamos comiendo el taco. La sartén. Sí, pero está muy tentadora esto aquí. ¿Me excitas la... ¿Encimo? El carbón, por favor. Nunca mejor dicho en cocina, ¿no? Tranquilos. ¿Qué hacen cuando yo necesito? Necesito una tabla. Todo es muy bueno. Es su eslogan. No, le pedí que exista de carbón porque tardamos un poco y el carbón se bajó. Entonces vamos a trabajar justamente ahorita las guarniciones y también vamos a hacer nuestra salsa de jine. ¿Me dan un bowl, por favor? El sartén es de hoyos. Para que permíe. Le vamos a poner aceite de ajonjolí a nuestra salsa de jine. Vamos a integrar. Qué manota, Robert. No te había visto bien, ¿eh? Sí, tengo dos de salchicha. Jocoque. Llévatelo a trabajar, yo es mítico. Andale. Jocoque. Le vamos a poner... Una promoción. Le vamos a integrar aceite de ajonjolí. ¿Quieres que te ayude a ir abriendo los vasitos, Carmen? Espérame un poquito. Que salga el aceite de ajonjolí. Pues seguro vas a necesitar. Le vamos a poner tahina, que es muy importante. La tahina es muy importante. Tainita. Le vamos a poner sartar. Le vamos a poner sal. Más y más sal. Y le vamos a integrar en las guarniciones. Le vamos a poner un poquito de... Semilla de cilantro. Semilla de cilantro. Y lo vamos a integrar. A mover. ¿De acuerdo? Esta es una salsa de jine. Con la cual vamos a guarnir. Van a ir dos salsas. Una de chipotle. El chipotle de lata lo muelen con vinagre. Lo pasan por un sedazo y ya está. Este ya lo tenemos hecho aquí. Vamos a integrar. Con esto vamos a salsear. Es el jine. Tenemos el chipotle. Chipotle. Y vamos a integrar justamente. Unas plumas de cebolla morada. Muy ricas. Sacamos las costillas. El rack del horno. Nos marcó 93 grados al centro. Muy bien. Al hueso, ¿no? Estuvo primero por un proceso de ahumado. Ahumado. Y después un proceso de horneado. Fueron seis horas de cocción. Tú miren nada más qué belleza, cara. Y se toma con una toalla mojada. Para no dañar el crust. De esta forma, con mucho respeto. Está caliente. Lo vamos a poner aquí. Mira qué rico. Y vamos a comenzar a trabajar el corte. Mira cómo se desliza. Y se va entera. Como te gustas ahí. Sí, qué bárbaro, ¿verdad? Increíble. No, acá macho, acá macho. Lo vamos a poner. A mí me gusta así. Así, ¿no? Yo creo que así puede lucir un poquito, ¿no? Así. Y le vamos a integrar un poquito de barbecue. Le vamos a integrar un poquito de puré. Esta puré que tú hiciste, Azari. Sí, se ve feo, ¿no? También eres un cocinero muy bueno. Mira qué rico. Gracias, Robert. Sí, estás delicioso. Pero fíjate ya lo interesante. Esa temperatura que alcanza. Vimos todavía mucha jugosidad. No está reseco el producto. Y esto nos va a dar justamente mucho sabor, suavidad. Y bueno, desde luego la pieza, al haber sometido esta cocción tan larga. Qué rico. Vamos a poner un poquito de sal. En lluvia. Así. Increíble. En lluvia. Claro. Mi sal vi, güey. ¿Eh? Mira esto. Este barbecue. Ya, 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 ya. Es un barbecue que confeccionamos. Que quede lo del marabajo, que sí. Qué bonito. En casa, mira. Está hecho a base de whisky. Y todo esto lo hacemos aquí en casa. Venga, sumo. Está increíble. Le vamos a poner un poquito de queso. Así. Más queso cheddar, porque... Esa es para... Seguimos amantes del queso. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Y ya tenemos una... Una... Verdadera... Barbecue. Con una puré hecha al ahumador. Entonces vamos a pasarlo para allá. Y es una belleza este plato. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Así.